¿Cómo están? Bienvenidos a Estilocracia, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Estamos otra vez en nuestras charlas de cafetería. Bienvenidos a la cafetería de Estilocracia. Y hoy volvemos a platicar, si les parece bien, acerca de esta nueva tendencia que ha brotado en todas partes. Están derribando estatuas históricas porque les parece que los personajes que fueron esculpidos no son los adecuados y no son los héroes que la historia oficial pretende hacer creer a los ciudadanos. Y yo no estoy muy seguro de qué cosa es ser un héroe. La verdad, ¿usted cree que Cortés sea un héroe? ¿O que Cuauhtémoc sea un héroe? ¿O bien que Colón sea un héroe? Pues de Colón dudo mucho que sea un héroe porque la verdad de las cosas es que hasta donde la otra historia lo dice, el suegro de Cristóbal Colón era un templario que vivía en Portugal y los templarios ya habían llegado a América siglos antes y simplemente le dio las guías, las rutas que tenía que seguir Cristóbal para llegar acá a América a la tierra del oro y de la plata. Y a eso venía, no a descubrir nada sino venía por el oro y la plata, que es como debe de ser. Desde luego que Ben mantuvo en secreto todo esto porque ni modo de hacerlo a conocer ni a los reyes ni a su tripulación porque entonces iba a perder autoridad. Yo creo que él pensó que la sorpresa de llegar a una tierra nueva iba a entusiasmar a la gente como sucedió, que entusiasmó a todos. Pero de ahí a considerarlo héroe, pues no. Sí creo que el que tengamos una estatua de Colón en una glorieta importante de la principal avenida de la Ciudad de México, sí importa porque finalmente pues es parte de nuestra historia. Estamos aquí donde estamos y México es México por la unión de estas dos culturas, la cultura europea, bueno prácticamente de la española y la cultura que prevalecía en lo que hoy es México, que eran los aztecas y todas las demás etnias. Es un hombre que realmente sí merece tener una estatua y si la tiráramos perderíamos un detalle de nuestra historia. Claro, me queda claro que la historia como tal no es de interés de la mayoría de las personas. De hecho, somos muy indiferentes, Dios no tanto a lo mejor, pero en generado la gente es muy indiferente a los hechos históricos, no les entusiasman, no les llaman la atención, están viviendo el aquí y el ahora de una manera un poco rudimentaria porque no traen estos antecedentes, entonces no entienden qué pasó, no entienden por qué habría de tener una estatua de Cristóbal Colón, como tampoco entendemos por qué no hay una estatua de Hernán Cortés, que no se la merecería, pero finalmente ese no es que fuera un héroe, fue un político y un militar bastante destacado, muy hábil como político porque con lo que traía logró conquistar e integrar toda la nueva España y eran pocos recursos con los que contaba. Su principal recurso fue su astucia, fue hacerse de aliados entre las etnias, entre las tribus, entre los pueblos que no querían a los aztecas, a los mexicas y de allí se hizo de un superejército que conocía bien las costumbres, los caminos, las maneras de llegar, las formas de guerrear de los mexicas y logró establecer el cerco y destruirlos. Simplemente fue un destructor. Sin embargo, él no fue, para mi gusto, tan malo como los colonizadores porque los colonizadores fueron los que esclavizaron a las tribus originales de México, los que impusieron la Santa Inquisición, los que destruyeron la religión, los que destruyeron todo lo que era la civilización prehispánica. Fueron los colonizadores, no los conquistadores, por así decirlo, los que realmente formaron esta cosa tan mala de nosotros, de sentirnos verdaderos junto a ellos. Porque ya ve usted que incluso en hoy en día, pues la discriminación es brutal. Y las personas que son blancas y sobre todo ojos claros, llevan las de ganar contra nosotros los que ni somos blancos ni tenemos ojos claros. Llevan las de ganar en todo, ¿eh? Porque la verdad, sí, van siempre adelante. Nada más por ese simple hecho del cual ellos no son de ninguna manera meritorios. Porque, pues, ¿cuál es el mérito de haber nacido buenito? No, no es ninguno, ¿no? Nada más es una ventaja, pero ellos no hicieron nada para lograrlo. Sin embargo, bueno, pues, este asunto de esta discriminación, pues, viene desde que se inició la colonización verdaderamente. Algunos de los frailes sí lucharon por nosotros. Yo no puedo negar el papel del frail Bartolomé de Las Casas, de Julio Pelo Serra, de todos los que fundaron las misiones en el norte del país. Misiones que aún están de pie y donde hoy por hoy se dirigen ciudades. Desde incluso San Diego, Santa Mónica, Santa Fe, obviamente todo lo que está en Sonora, en Sinaloa y en Baja California. Pero no sé si esos sean los verdaderos héroes. Porque los colonizadores, repito, no merecen el título de héroes. Y héroes en general, si no sé quiénes pueden ser héroes. Ustedes considerarían que, por ejemplo, Julio César era un héroe. Julio César entró a sangre y fuego, era inclemente en la batalla. Pero sí era generoso en la derrota, ¿no? Sí, sí era generoso con los derrotados. Sí los rescataba, los restituía y los convertía en parte de la ciudadanía robada. Sin darles el rango de ciudadano porque es otra cosa. Pero sí los incorporaba al imperio como gente de trabajo. Entonces, sin esclavizarlos. También había esclavos, desde luego, porque había, cuando en una guerra capturaban a los que estaban al pueblo en general, lo capturaban para venderlo como esclavos. Y aquí en México, bueno, también hubo esclavitud, que era contra la que luchaban algunos frailes, pero los colonizadores de ninguna manera lucharon contra la esclavitud. Por el contrario, la promovieron. Y Julio César y todos los demás generales guerreros que se consideran héroes, pues realmente siempre hicieron sus imperios en base a una esclavitud. De hecho, no hay imperio que no se haya fundado en la esclavitud. Incluso el imperio de las muchicas, ¿eh? También se fundó en la esclavitud, en el trabajo no pagado. En el trabajo pagado a latigazos. Esa es cómo se forma un imperio. No podemos negarlo. Pero de ahí a derribar estatuas, que como quiera que sea, son una evocación, un recuerdo o un señalamiento de cómo es que nacimos, de cómo es que formamos el país en el que estamos integrados, no me parece bien. Tampoco soy un defensor ultranza de las fronteras. Yo creo que el mundo es global. Dices la verdad de las cosas. Pero en la medida en que los demás, las demás naciones cierran sus fronteras, pues yo no sé si ustedes han sufrido algo de discriminación en otras partes del mundo, pero yo he escuchado testimonios de persas, de mexicanos que han tenido que vivir a Alemania y que en la carnicería no les venden nada porque no son alemanes. Pero me parece que de ahí, de Alemania al celeste, pues todo funciona más o menos igual, porque entre los latinos es menos dura esta discriminación, entre otras cosas porque viven muy bien del turismo. Y saben que el turismo latinoamericano pues deja muchísimas divisas, entonces no se pelean con nosotros. Pero los demás están más lejos, más hacia el este. Como no viven de nuestro turismo, pues entonces sí nos pueden victimar con la discriminación. Y por eso pienso que, pues ¿por qué habríamos de tirarlos? De todos modos, si ponemos una estatua de Cortés, podremos lanzarle escupitajos y lanzarle huevos podridos, cosas así a la estatua. Pero ahí está, y nos recuerda quién fue, y nos recuerda qué hizo. Pero tirar la estatua de los que ya existen no tiene sentido. Eso por un lado. Pero por otro lado, fíjese usted que las bandas o los grupos que se organizan para esas manifestaciones, yo le puedo asegurar, es más, le apuesto 10 pesos míos contra uno suyo, a que ninguno de esos podrían reconocer ni al 5% de los personajes que están representados en las estatuas que se ubican en todo Paseo de la Reforma. Se los apuesto 10 a 1, porque no saben ni quiénes fueron, pero eso sí, quieren vandalizar la estatua, quieren vandalizar el basamento, quieren tirar y derribar la estatua, por eso es un afán de destruir, nada más, es un afán de destruir, de acabar con el pasado. Y eso no es una forma civilizada de convivir y de vivir, porque si acabamos con todo nuestro pasado, un día de eso vamos a acabar con nuestros padres, que también son nuestro pasado, nuestros abuelos son nuestro pasado, y ni modo de que los agarremos a hachazos, porque son nuestro pasado y no queremos saber nada de nuestro pasado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece este asunto? ¿Les parece discutible? ¿Les parece un buen tema? ¿Qué opinión tienen ustedes de Hernán Cortés y sus conquistadores, y de los colonizadores, y de los frailes, y de las etnias locales que hoy todavía persisten, subsisten? Aquí están, no pudieron acabar con ellos, sí los ciclavizaron durante un buen rato en la colonia, pero hoy por hoy aquí están, y aquí están y son muchos, no son poquitos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Me gustaría muchísimo conocer su opinión. Y por otro lado, les recuerdo que ya está prácticamente editado en nuestro curso de vinos. En nuestro curso de vinos les vamos a dar a ustedes los conocimientos fundamentales, básicos que debe tener todo hombre que quiera integrarse a la cultura del vino. Porque como les digo en el curso, y se los digo hoy también, el vino no es una bebida para embriagarse. El vino es una bebida para el disfrute y gozo de la vida. Para eso es el vino y por eso estamos muy interesados en que ustedes se integren en esa cultura a partir de saber qué están tomando, qué es un vino tinto, qué es un vino blanco, qué es un vino rosado, qué es un vino de Jerez de la Frontera. Todo eso es algo interesante y cómo se elabora y el cariño y la dedicación y el amor que los que hacen el vino tienen hacia su tierra y hacia sus productos y cómo aman sus productos y cómo los quieren y cómo los cuidan y cómo los cultivan. Eso es algo que hay que tomar en cuenta porque no en todos los oficios, no en todas las ramas industriales o comerciales hay esta dedicación amorosa como la hay en la producción del vino. Y eso es algo que también queremos hacerles saber más, cómo se usan las copas, por qué son de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Si quieren suscribirse a nuestro curso de vinos, les va a costar 3 dólares americanos, que es una verdadera ganga porque cualquier otro curso de vinos, yo acabo de ver uno que es con una cata dura una hora y cuesta 2 mil pesos en el curso de una hora y no se les queda grabado, a menos ustedes lo puedan grabar en su teléfono o en su computadora. Pero si no, nada más es ese ya y en cambio este, que es nuestro curso, lo van a tener ustedes siempre guardado en su computadora y en su teléfono y lo pueden consultar cuantas veces gusten. Entren, si quieren, a la Super Chat, opriman el botón de billete, busquen el que está entre 50 y 60 pesos para que queden suscritos o bien envíennos un correo, si son tan amables, a infoestilocrata.gmail.com y con mucho gusto los atenderemos. Que les vaya muy bien, espero sus opiniones y espero sus suscripciones también. Gracias.